Sombra Un día fue a pelear por su tierra amada Hay sombras en tu mirada, tu alma está vestida de... Ropa, ropa, ropa negra, lluvia morena Ropa, ropa negra, lluvia morena Sabes que algo le falta, pero en sus cartas dice nada Tiene blanca la cara, quizás mejorará mañana Sé que él regresó, por lo que él tanto amaba Hay sombras en su mirada, su alma está vestida de... Ropa, ropa, ropa negra, lluvia morena Ropa, ropa, ropa negra, lluvia morena Ropa, ropa, ropa negra, lluvia morena Ropa, ropa negra, ropa negra, lluvia morena Ropa, 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 ropa negra Ropa, ropa, ropa negra, ropa negra Ropa, ropa, ropa negra, ropa negra, ropa negra Ropa, ropa, ropa negra, ropa negra, ropa negra, ropa negra Ah, 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 ah